Un asunto personal no es un pleito con Ricardo Salinas, es una cuestión, él tiene su derecho, a salvo desde luego, es libre. Entonces llegamos a su casa y las metió, él tiene un closet, un armario muy grande y las esconde ahí, son muchísimas maletas, muchas maletas llenas de dinero. Por algo le llaman María la bandida. El señor en México más de 400 millones de pesos y en Estados Unidos más de 400 millones de dólares que no solamente lo están afectando a él y a sus empresas, sino también las relaciones diplomáticas de México y Estados Unidos. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque ahora resulta que un cariñito de Daniel Bisoño habría revelado el hilo negro de todo esto, pues estarían involucrados en lavado de dinero. Incluso su ex novio ya salió del país hace algunas horas, así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque prácticamente todos están involucrados en este mismo negocio. El presidente Andrés Manuel López Obrador llama cretinos a quienes no pagaban impuestos. En clara referencia a Ricardo Salinas Pliego, aquí están precisamente las declaraciones, vamos a escucharlas. Un asunto personal no es un pleito con Ricardo Salinas, es una cuestión, él tiene su derecho a salvo, desde luego, es libre para que las autoridades competentes, acudir a las autoridades competentes y decir, es una injusticia, yo no debo de pagar esto. Entonces, y eso es lo que van a resolver los jueces, pero también en el caso nuestro, no podemos nosotros hacernos de la vista gorda, no podemos de ninguna manera actuar como como cómplices, porque imagínense, si esto que no se sabía, se calla, ya les puse el caso de otros empresarios que están pagando, y bueno, un maestro, un maestro, un maestro, un médico, un comerciante, todos pagamos impuestos, todos, un campesino cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto, porque se le cobra el IVA, todos. Entonces, ¿por qué el privilegio de que hay quienes no pagan? Entonces, no es un asunto personal, es que actuemos cada quien de acuerdo a nuestras responsabilidades y ejercer nuestros derechos y hacerlo en libertad. Como lo hace Ricardo Salinas, tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse y no hay ningún tipo de censura, ni persecución, ni es mi fuerte la venganza. Es que ojalá y comprenda que yo estoy aquí para que las cosas cambien en el país. Y para eso me puso el pueblo. Además, protesté cumplir y hacer cumplir las leyes. Y es lo que estoy haciendo. Y bueno, pues aquí están precisamente las declaraciones, porque hay quienes insisten que esto es una persecución política por parte del presidente, el señor Ricardo Salinas Pliego, cuando eso, pues evidentemente no es la realidad. ¿Qué harían ustedes cuando una persona que es irresponsable con sus pagos pone en riesgo las relaciones diplomáticas de una nación por completo? Pues yo creo que haríamos exactamente lo mismo o incluso hasta más, porque tenemos que reconocer que nuestro presidente es un hombre de paz. Y yo creo que muchos pues harían o lo agarrarían de las leñas, no lo obligarían a pagar, sobre todo porque el día de hoy se da a conocer que pues Ricardo Salinas Pliego y su grupo azteca, pues fracasaron precisamente en la negociación de la reestructuración de su deuda de 400 millones de dólares. ¿Qué es lo que estuvo pasando y cómo sucedió todo esto? Pues bueno, resulta ser fíjense nada más en la segunda mitad de dos mil veintitrés los problemas se acumulan para Salinas Pliego, además de la presión desde la presidencia para que sus empresas paguen sus adeudos con el SAT. TV Azteca no pudo concretar una negociación para reestructurar una deuda de 400 millones de dólares con sus acreedores en Estados Unidos que pidieron un proceso de bancarrota de la televisora de la Jusco. También ayer TV Azteca reconoció que no había llegado a ningún acuerdo con sus acreedores en un proceso de mediación de 67 días para resolver el retraso de un pago de 105 millones de dólares de una deuda total de 400 millones que se vence el próximo año. ¿Qué es lo que yo les había dicho cuando sucedió todo el tema de Acapulco? Les dije quienes tengan cuentas en Banco Azteca saquen su dinero y cancelen sus cuentas porque desde Estados Unidos los acreedores de este grupo ya están exigiendo que se declaren en bancarrota porque no tienen para pagar y todo el dinero que tengan dentro de Banco Azteca se lo van a quedar ellos. Entonces esto es algo muy, muy peligroso y fíjense que ellos se justificaron precisamente con el deterioro continuo de la industria televisiva y la economía en México y la pandemia y demás. Pero qué fue la cual fue la propuesta que dio la televisora? Pues bueno, primero pidió a sus acreedores una reestructuración de sus deudas. La primera parte se propuso que iban a pagar 45 millones de dólares, iban a escalonar pagos de 460 millones hasta el año 2034. O sea, de entrada hacían una transferencia de 45 millones de dólares y 460 millones se los iban a ir pagando y vencía en 2034, ¿no? Con el primer reembolso en 2026 y aparte iban a dejar todo el negocio de Banco Azteca en garantía. Por eso les digo Banco Azteca ya no es una institución financiera confiable porque prácticamente ya la están entregando a los gringos. En cualquier momento se van a declarar en mancarrota y va a ser un desastre. La segunda oferta que hicieron fue pagar 105 millones de dólares, pero ya no en transferencia, sino en efectivo y ampliar el pago de 400 millones hasta 2030 con los primeros pagos en 2026 y otra garantía de Banco Azteca. Ahora, afortunadamente para todos los mexicanos que confiaron en este banco, los acreedores no aceptaron ninguna de estas dos ofertas, pero hay algo bien importante aquí, ¿no? En la primera oferta ellos dicen que tienen 45 millones de dólares en sus cuentas para transferirles de manera inmediata, ¿no? En la segunda dicen que sí pueden pagar los 105 millones que tienen atrasados, pero tendrían que ser en pago en efectivo, confirmando precisamente lo mismo, ¿no? Del tema de que efectivamente se ha lavado dinero en esta empresa. Aquí mencionan algo muy importante, Salinas Pliego en Estados Unidos, víctima de sí mismo, pues efectivamente, fíjense nada más. Durante año y medio, Banco Azteca tuvo un convenio de corresponsalia con el banco Lone Star National Bank, que abría las puertas del mercado de divisas, según ellos, para vender acciones de su empresa. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos investigaron la relación entre ambas instituciones y detectaron riesgos e indicios de lavado de dinero, por eso estos acreedores ya no aceptaron absolutamente nada. Y aquí es donde dicen, pa, a ver, ¿pero qué tiene que ver Daniel Bisoño y el exnovio que se fue de México y el otro cariñito que anda contando sus intimidades? Pues bueno, aquí viene lo bueno, resulta, y este es un dato muy importante, ustedes saben que Daniel Bisoño es director y productor de obras de teatro en este momento Lagunilla Mi Barrio y anteriormente El Tenorio Cómico, que pues a pesar de que son obras de lo peorcito, pues son unas obras muy caras, que incluso el boleto más barato es de nada más y nada menos que 800 pesos mexicanos. O sea, hasta allá arriba, donde ya ni se escucha, 800 pesos mexicanos por persona. Pues bueno, resulta que aquí tenemos las declaraciones del cariñito de Daniel Bisoño. Este joven asegura que cuando él estuvo en la casa del pedregal de Daniel Bisoño, le tocó ver cómo le llevaban maletas repletas de dinero. Vamos a escucharlo. ¿Habiste algo muy raro en su casa que te llamó la atención? Por ejemplo, exceso de cash, de dinero en efectivo. Sí, sí, sí. En una ocasión yo lo acompañé al teatro y yo al productor y le dio dos maletas con mucho efectivo, con mucho efectivo, con mucho efectivo. Entonces llegamos a su casa y las metió. Él tiene un closet, un armario muy grande y las esconde ahí. Son muchísimas maletas. Muchas maletas llenas de dinero. Una cantidad tan grande de dinero, no creo que sea normal tenerla en maletas guardadas. Es lo que dice, es que me pagó lo de las taquillas y no sé qué, pero en verdad era demasiado dinero. ¿Qué tamaño eran esas maletas? ¿Por ese tamaño? ¿Por qué Bisoño tienes todas las camionetas? No, hombre, es su mujer. Y bueno, pues ahí está. Fíjense nada más. Muchísimo dinero. Y eso sale hace apenas unas horas e igual aparece, ¿no? Aparece la mitad de esta entrevista el día de ayer. Hace rato aparece esta otra parte. Y nos damos cuenta que el exnovio de Daniel Bisoño Jesús Castillo se va de México desde hace algunas horas. Aquí está el ticket del aeropuerto, fecha 15 de noviembre hacia Londres. Aquí está Jesús Castillo Martínez y pues bueno, toda su documentación. Entonces esto está efectivamente muy extraño porque sí, ya había sido señalado los diferentes programas de TV Azteca de ser cómplices de este tema de lavado de dinero. Y pues bueno, Banco Azteca ni se diga. Porque pues bueno, ellos tienen muchísimos dólares que se quedaron atrapados precisamente porque las autoridades de Estados Unidos ordenaron la suspensión del Banco CBW por precisamente por ir en contra de las disposiciones contra el lavado de dinero, ¿no? El principal perjudicado fue Banco Azteca. Pues se vio impedido de cambiar millones de dólares que se quedaron en efectivo en manos de este banco. Pues aquí está, fíjense nada más todo esto. Sale un testigo, dice que encuentra maletas llenas de dinero en efectivo en la casa de Daniel Bisoño. Al mismo tiempo que bueno, en Estados Unidos se le ponen bien chuchos a Salinas Pliego precisamente por todas las acusaciones de lavado de dinero. Y él aparte les pone en bandeja de plata el hecho de decir que tiene más de 50 millones de dólares en efectivo guardados en su casa y que se los puede entregar. Imagínense nada, bueno, en realidad más de 100 millones porque les estaría entregando 105 millones de dólares en efectivo o 45 en transferencia. Tomando en cuenta que los 45 no los iba a tocar y les entregaba los 105, pues nos quiere decir que todo este dinero lo tiene él en efectivo de todo el dinero que reciben para lavar en sus empresas, lo cual pues está bastante fuerte y le vuelve a dar la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que bueno, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Yo te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto, crees que Daniel Bisoño haya ganado ese dinero de manera honesta, como él dice, del dinero de la taquilla o que ande ayudándole a su jefe a lavar un poquito de esos dolaritos que pues le quedaron por ahí guardados en Banco Azteca. Te invito también a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! La Bandida